3 ok ya estamos aquí nuevamente en ojo y no está en 30 y a ver vamos a ver en qué nos quedamos tenemos que ir con porque todavía es un poco extraño los controles que no se presenta aquí aunque tanto con la es que voy a seguir repitiendo que estoy adaptadísimo a los controles de él del emulador de 64 pero como en este emulador son más botones lo tengo acomodado diferente el teclado entonces nada vamos para no sé si en este juego está más corto o algo de hecho se siente más pequeño el mapa no sé si es cosa mía pero yo lo siento un poco más pequeño o a lo mejor siempre ha sido así y no tengo tanta costumbre como como debería pero bueno nos vamos a topar al pichibú rt hoy la y la x no no recuerdo que fueran tan específicos en operina o time pero bueno realmente no hay mucha pisa mi plan es acabarme el juego lo más rápido que se pueda porque este juego ya lo conozco y aparte quiero jugar la versión de 64 también que también me la voy a intentar pasar lo más rápido que se pueda así que pues nada ok pues nada vamos a seguir por aquí aquí es este a ver cuál será la canción de celda x a y ok estoy leyendo lo en esta pantallita pequeña yo sé que ustedes tampoco la miran pero así como ustedes la miran si la mire yo quizá debería ser las dos pantallas grandes y usarla nada más transmitir la pantalla de arriba pero bueno ya me digan ustedes y si ustedes prefieren que quiten la pantalla de abajo igual todavía faltan bastantes partes para terminar este juego pues nada vamos a estos pilares son nuevos estos pilares no están en en ocarina of time creo que si tengo rupias las suficientes al menos ok ya tengo bien fijo que es lo que tengo que hacer el juego no ha cambiado nada básicamente no la piedra no y yo hablando de que ya ya conozco el juego yo estampándome con cosas que nunca me voy a estampar antes tú 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 ok cuál serán los botones de la cámara estos ok aquí también presionando la de nada más más rápido no tengo ni la menor idea de cuál es él el botón de la cámara pero no tener que mover la cámara nunca porque si no va a ser muy difícil porque no se mueve la cámara con un botón ok vamos por la carta de ruto aquí no conozco glitches este juego es que a pesar de que no es exactamente diferente las cosas hay unas cosas que sí son diferentes entonces voy a pasarlo completamente glitches ok nadar es un poco más cómodo es en ocarina of time era súper molesto vamos a presionar objetos vamos a poner esto aquí quizá debe haber jugado la versión master que es pero bueno si ustedes quieren que juegue master que es en los comentarios me pueden decir podríamos jugar master que está terminando de esto pero bueno ya será de lo que digan ustedes de momento no voy a jugar más no voy a jugar más uy no puede ser increíble son 20 horas aquí esperando a que el rey se mueva así que no sé que les cuento nada suscríbanse y ya están esperando aquí conmigo suscríbanse dale like no pasa nada la verdad tampoco van a ganar nada pero no van a perder nada y eso es más importante ok vamos para arriba de nuevo no sé que tan rápido nos podamos terminar ya voy ya voy no sé si es algo nuevo de aquí o no pero pero es bueno saber que ahí se ve la cueva donde está la escultura hace mucho que no veo esta escena también porque en la sub siempre que juego Karina casi siempre juego random y en random no hay escenas entonces hace muchísimo que no veo esa escena uy no puede ser se ve medio asquerosito tampoco tanto verdad pero si se ve medio asqueros ay guacala se ve como un cervix bueno la verdad es que yo antes no sabía que era un cervix si no saben lo pueden buscar en google yo no les voy a explicar yo no les voy a dar estas clases eh mi novia es enfermera y ella me explicó lo que era el cervix entonces osea que son cosas que uno aprende en la escuela pero ya de una manera distinta este si con mi novia quien eres yo soy ruto la princesa de los cincis yo no necesito que me salven envié la carta si no sé yo si mandé la carta pero no hay pedo no necesito ayuda me encanta que aquí ya lo hicieron diferencias no necesito que no necesito que lo hicieron en ocarina era súper feo ok vámonos súper rápido súper veloz ok ok me pregunto si ruto todavía sirve para pegarle algo y si sirve me imagino que la mayoría de trucos así van a funcionar ok lanzan unas piedras enormes no traigo palos y eso no es bueno vamos ruto cállate ruto no tenía esta voz en en ocarina of time aquí se siente mucho más fastidiosa en ocarina of time era un poco molesta pero no tanto no era chillona y era molesta pero aquí es grave feo y molesta al mismo tiempo también si si navi ya 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 estoy aquí avanzando si ok ok creo que lo pisamos ok ok very nice sales please ok toma bueno dónde está el otro fueron menos en ocarina son cuatro y aquí creo que fueron tres pero bueno vamos a conseguir el boomerang y ya avanzamos turu 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 ok y aquí objetos el boomerang en la x ya me estoy acostumbrando a los controles de esto ahora ahora tiene sentido que te hagan daño estas cosas porque ya tienen picos que eran algo que no tenían en ocarina de 64 solamente te pegaban como si fuera un látigo ahora tienen unos picos raros me imagino que para que te den más miedo bueno tiene más sentido final de cuentas pero bueno vamos vamos si no me equivoco debe de ser esta vamos si no me equivoco es esta entrada de acá espero no haberme equivocado si si gracias la vi no me acordaba que fuera tan molesto si 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 vamonos para acá en medio no es fácil simplemente no sé me gusta muchísimo el detalle de que link voltee la cabeza es cualquier tontería ya sé pero así así dos y tres bien ahm este con la C no 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 también tengo que jugar mayores más también no se me olvida que hay que jugar mayores más también tengo que jugar Mario Sunshine tengo muchos juegos pendientes para jugar y la verdad no tengo el tiempo que me gustaría tener para jugarlos todos si en algún momento tengo la oportunidad de dedicarme a esto este sería genial poder jugar todos ahí está es lo que estaba buscando ayúdame a subir la zafirosora se ve raro que le hayan puesto pastito rosa pero bueno no importa no no es tan molesto en ruto se ve un poquito mejor tampoco se ve tan 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 bien pero tiene un diseño más agradable un poquito nada más el pulpo creo que puedo aplicarle el 64 pero bueno no tengo palos así que va a ser un poco más serio no que hice bueno no me voy a dejar atacar porque es un poco más peligroso gira pum buena toma toma uy casi me golpea uy casi me golpea mientras gira no como que no le va esto no me ayuda toma bueno creo que funcionó a medias que no era lo que yo quería hacer ya estamos a nada de llegar al jefe de hecho vamos a terminar la parte este afuera del jefe no sé si tengo nueces de q bueno vamos a matar este de aquí para evitar molestias no sé si tengo nueces de q y no 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 dios no 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 ok Tal vez es eso. Ok. Hay que ir por la caja esta. Y con el escudo. Dejamos la caja. Entramos. Toma. Toma. Subimos. Vamos a presionar. El interruptor. Para poder entrar con el jefe. Y bueno. Aquí se termina esta parte. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente parte. Like y suscríbete si te gusta. Nos vemos. Chao.